Hay veces en los que la ansiedad se puede intensificar y empeorar bastante simplemente por no tener en conocimiento una noción bastante básica que estoy a punto de presentarte en este vídeo. No te lo pierdas. Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de vive sin ansiedad en el que estaremos hablando precisamente de una noción básica que curiosamente bueno pues uno de los usuarios de vive sin ansiedad sacó el tema hace poquito me dijo que bueno que podía comentar un vídeo sobre ello y lo he visto bastante apropiado. No obstante para los que no conozcan la página web los tres fundamentos básicos por favor es www.vivesinansiedad.es no olvidéis descargar los tres fundamentos básicos un reporte gratuito con tres principios que todo el mundo debe conocer para poder hacer frente a un problema como es la ansiedad. Entráis en mi página web y desde ahí podéis descargarlo sin ningún problema y estar leyéndolo en menos de dos minutos. Vamos ya con el vídeo vamos a hablar de ese concepto de esa noción básica que este señor este usuario de vive sin ansiedad me comentaba que bueno pues podíamos hacer un vídeo sobre este asunto. ¿Qué ocurre a veces? ¿Qué ocurre a veces cuando de pronto bueno pues estamos sufriendo ansiedad vemos que bueno estamos mejorando bastante los síntomas empiezan a reducirse en intensidad y en frecuencia empezamos a notar una gran mejoría y de repente bueno pues tenemos una gripe tenemos quizá bueno pues una alergia o cualquier otro problema que nada tiene que ver con la ansiedad obviamente aparecen síntomas como cualquier enfermedad aparecen unos síntomas en nuestro cuerpo en el caso de una gripe pues pueden aparecer una sintomatología como un dolor de cabeza congestión taquicardia sudoración por la noche en fin un malestar que nada tiene que ver con la ansiedad pero que nos puede hacer recordar a los síntomas de la ansiedad y qué ocurre si no sabemos diferenciar de esa enfermedad pues en este caso una gripe como bien digo una alergia estacional una alergia alimenticia o cualquier otra enfermedad si por algún motivo relacionamos los síntomas y no somos capaces de diferenciar los síntomas de esa enfermedad con los síntomas de la ansiedad es muy posible que empecemos a sugestionarnos de forma negativa nos empezamos a sugestionar y nuestra ansiedad empieza a aflorar cuando en realidad lo que tenemos es un problema que nada tiene que ver con la ansiedad es por ello que sabemos de antemano que tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo saber que si estamos resfriados que si estamos pasando por una alergia que estamos pasando por cualquier otra enfermedad que nada tenga que ver con la ansiedad es posible que aparezcan síntomas síntomas que nos hagan recordar a la ansiedad pero que en realidad no tengan nada absolutamente nada que ver con la propia ansiedad si sabemos diferenciarlos si sabemos digamos separar lo que es la ansiedad de las enfermedades bueno pues que suelen surgir ya sean enfermedades estacionales como bien decimos una gripe un catarro constipado de invierno una alergia primaveral alergia alimenticia bueno pues cualquier problema en el que todo el mundo está expuesto obviamente debemos saber diferenciarlo por completo de la ansiedad porque si no lo hacemos si no somos capaces de diferenciar ese problema es posible que creamos que los síntomas que estamos teniendo sean de ansiedad y si ya estábamos llevando la ansiedad por buen camino si ya estábamos empezando nos a sentir bastante bien y de pronto empezamos a sentir un dolor de cabeza fuerte intenso que nos hace recordar a la ansiedad y por algún motivo creemos o podemos llegar a interpretar que es por la ansiedad pues podemos empezar a bueno pues a tener una ligera recaída vale es por ello que debemos siempre 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 conocer nuestro propio cuerpo sentir las bueno sentir las sensaciones valga la redundancia que experimentamos y tener de antemano toda la información que os estoy dando en este caso cualquier enfermedad digamos que los síntomas de una enfermedad no son más que el mensaje que manda la enfermedad para bueno pues para hacernos para demostrarnos que algo no va bien de acuerdo esos son los síntomas de una enfermedad los mensajes que manda nuestro cuerpo para decirnos que algo no va bien que algo no está funcionando correctamente esos son los síntomas de una enfermedad y entre muchos problemas pues los síntomas pueden ser muy parecidos vale pero tenemos que aprender a diferenciar para que la ansiedad no aparezca cuando no debe lo digo porque bueno pues este este usuario este usuario bueno pues nos comentaba que bueno pues había tenido una gripe fuerte una gripe fuerte y que los síntomas pues le habían recordado mucho a la ansiedad no había sido tampoco capaz de diferenciar si era por la ansiedad si era por el catarro ya llevaba unos meses de una trayectoria bastante buena con la ansiedad incluso unos unas semanas en las que ya no tenían ningún síntoma y bueno pues este catarro digamos que ha despertado un poquito el recuerdo de los síntomas de la ansiedad y es lo que le ha hecho sufrir una ligera recaída a día de hoy lunes lunes 13 de febrero me ha escrito ya se siente muchísimo mejor así ha sido simplemente una recaída de tres cuatro días pero bueno pues son recaídas innecesarias que si tenemos la información correcta y como bien digo la capacidad de diferenciar unas cosas de otras pues nos las podemos evitar de acuerdo no obstante cualquier recaída pues es también completamente normal cuando estamos en un proceso de superación de la ansiedad lo cual es algo completamente normal vale quiero que tengáis esto en cuenta quiero que bueno pues vosotros mismos experimentéis porque al fin y al cabo nadie se conoce mejor que uno mismo y que tengáis en cuenta que bueno pues si tenéis un catarro cualquier enfermedad estacional alergia lo que sea como bien he dicho antes es muy posible que os la propia sugestión la propia bueno pues el propio recuerdo de la ansiedad os lleve a creer que bueno pues que podáis estar reviviendo de nuevo los síntomas de la ansiedad cuando en realidad no es así vale así que hay que diferenciar hay que saber poner las cosas en cada cosa en su sitio vale nada más amigos y amigas si os gustó el vídeo agradecería que hicieseis clic en el botón de me gusta tanto si lo estáis viendo en facebook como si lo estáis viendo en youtube suscribiros también al canal de youtube y una vez más os recuerdo si no conocéis la página web es www.vivesinansiedad.es entrar y descargar los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad un reporte gratuito con tres conceptos que todo el mundo debe conocer para empezar a hacerle frente a un problema como es la ansiedad ahora sí me despido de todos vosotros nos vemos en el siguiente vídeo curar y vuestra ansiedad os mando un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo